Soy Fernando Suárez de Fernando Suárez Income Tax. Aquí es fácil, solo trae tu W-2 para el más grande reembolso. Si eres trabajador independiente, trae la 1099 y evita pagar de más. Dueños de pequeños negocios como construcción, pintura, tiendas, bodega, talleres, distribuidores de Herbalife y otros, les preparamos la 1099 y buscamos las deducciones del Obamacare que le benefician. Eliminamos los temores y las dudas. Fernando Suárez Income Tax, el león de los taxes. ¡Gracias!